...implicado con el señor Misael Nayar y con el triple asesinato de tres de sus camaradas en el municipio de Porongo, departamento de Santa Cruz, el pasado 21 de junio. Hoy, un tribunal de alzada a la cabeza del vocal Walter Pérez debía resolver en una audiencia de apelación las objeciones que ha presentado la Fiscalía pero particularmente los abogados de los fallecidos pues no están de acuerdo en que este policía se defienda en libertad y están pidiendo que vaya a la cárcel de Palma Zola o alguna otra cárcel donde no pueda obstaculizar la investigación que gira ahora en su contra. Sin embargo, y curiosamente, el vocal Walter Pérez hoy se enfermó y la audiencia fue reprogramada para el próximo 15 de septiembre. La apelación que se llevaba contra la resolución dictada el 14 de agosto de 2022 en la cual el juez de la Guardia le dio medidas subjetivas a la detención preventiva a Mayor Muñoz la sala penal segunda la suspendió por cuanto el vocal el doctor Walter Pérez Lora informó que se encontraba dedicado a la salud y con análisis que tenía que hacerse el día de hoy en tal sentido, ante la imposibilidad de llevar la audiencia se suspendió y se difirió para el día 15 de septiembre a las 8 y 30 de la mañana. Estábamos todas las partes, tanto el Ministerio Público, la parte civil, Ministerio de Gobierno, Comando Departamental de la Policía y obviamente el imputado Julio Álvaro Muñoz. Lo que tiene que definirse el día de hoy es la apelación realizada tanto por la parte civil, Ministerio Público, Comando Departamental de la Policía y el Ministerio de Gobierno lo cual le hemos apelado a la imposición que le dio el juez de los riesgos procesales y la no posibilidad de detención preventiva estableciendo el juez en su resolución de 14 de agosto de 2022 de que en el señor imputado Julio Muñoz no existía el 234 numeral 4 el cual es el comportamiento inadecuado o incorrecto de ningún proceso el 234 numeral 7 que para el señor juez no es un peligro efectivo para la víctima y el 235 numeral 1 indicando que tampoco existe la obstaculización con referencia al ocultamiento en tal sentido solamente el juez de la guardia dispuso el 14 de agosto de 2022 un riesgo procesal el cual es el 235 numeral 5 el que pueda perjudicar o pueda intimidar o obstruir los testigos u otros partícipes de la presente investigación penal. Policía Álvaro Muñoz en un breve contacto con los medios de comunicación después de informarse sobre la suspensión de su audiencia de apelación ha negado protección del gobierno ha dicho que él en ningún momento habría entregado supuestamente ni chaleco, ni armas ni a Misael Nayar, ni a Widen Nayar ni a ninguno de los principales indicados de ser los autores materiales e intelectuales de haber asesinado a sus camaradas. El mayor de policía dice que no se siente protegido y si fuera, ni siquiera estuvo en el lugar es lo que dice el policía. Escuchemos su declaración. Voy a meter al proceso porque yo creo en la justicia yo soy estudiado desde la academia de policías siguiendo nuestra justicia, nuestras leyes y ciertamente me voy a me voy a coger a lo que diga la justicia bueno, ya declaré todo lo que tenía que declarar entonces estoy esperando a lo que diga la audiencia no sé de dónde sacan eso si estuviese protegido no estaría en esta situación bueno, creo que son actos investigativos que la fiscalía lo está lo tiene ciertamente yo ya solicité al ministerio público para mis descargos correspondientes donde también yo creo que ya lo están valorando yo creo que es el principal sospechoso acerca de estos asesinatos ¿no lo conocía antes? no ¿es la primera vez que lo ve cuando lo captura? claro que sí ¿a quién comentó acerca de esta captura el día de? a mis jefes ¿quiénes son sus jefes? bueno, a mis jefes superiores, ¿no? como le digo, ya está en toda mi clase bueno, pero en el ámbito político también hay curiosidad por lo que sucede con el caso que involucra a un mayor de policía y a un capitán con Misael Nayar actualmente detenido en la cárcel de máxima seguridad de Choncho Coro por estar presuntamente implicado en el triple asesinato de policías el 21 de junio en el municipio de Porongo en Santa Cruz el diputado del MAS Anil Rojas anticipó hace algunas horas la libertad de Julio Muñoz implicado en la muerte de estos tres policías y dijo que él considera que existe manipulación de la justicia después de las amenazas que habría realizado el mayor Muñoz y de supuestos contactos que habría tenido telefónicamente con el mismísimo ministro de gobierno Eduardo del Castillo asimismo el diputado del MAS pidió ampliar la investigación de este proceso en contra del ex comandante general de la policía Johnny Aguilera en este caso se tendría que realizar y se tendría que encalcerar a este policía por haber estado implicado en la muerte de estos policías y al mismo tiempo por estar implicado con el narcotráfico observamos las injusticias que ocurren en el país parece que es efectivo lo que él mismo ha dicho está realizando un chantaje a la gente del gobierno y el gobierno en contubernio con la justicia sin duda lo está dejando en libertad entonces claramente el gobierno tiene miedo a estas amenazas que ha realizado este policía y por eso ahora está en libertad pareciera que esto ya fuera todo cantado nosotros ya pensamos con lo que le ha amenazado al ministro le ha amenazado al ex comandante de Aguilera de que si lo meten preso él va a cantar nosotros nos imaginamos que él va a salir libre de lo contrario los administradores de justicia tendrían que hacer su trabajo como corresponde y si este mayor tiene un grado de complicidad dentro de los asesinatos que ha ocurrido a tres policías yo creo que tendría que dar una justicia como corresponde de lo contrario vamos a pensar lo que todos los bolivianos y bolivianas estamos pensando de que por las cuestiones a las amenazas le darían una libertad irrestricta ¿no? entonces esperemos que no suceda eso vamos a ver que transcurra al final del día y ojalá que se haga justicia porque son tres seres humanos que se han llevado estos grupos de narcotráfico lamentable lo sucedió si, si nos extraña que no esté investigado el comandante Aguilera él debería ser investigado dentro de este asesinato de los tres policías ¿por qué se le ha dado la protección a ciertos policías? ¿o por qué de cómo han capturado a Raya? porque hay varias contradicciones que hacen a las declaraciones de estos policías que de alguna manera han ido a declarar entonces nosotros consideramos que el ex comandante Aguilera debe ser investigado mientras un diputado del MAS pide a la fiscalía que se investigue también al general Johnny Aguilera que es lo que dice la comisión de fiscales dice en Santa Cruz el fiscal Marcos Arce ha desestimado de momento cualquier posibilidad de que se amplíe este proceso al ex comandante general de la policía Johnny Aguilera y en sus argumentos ha dicho que en este momento lo que se estaría investigando es un asesinato y no un operativo policial habría que ver cuál sería la pertinencia de citarlo no veo sí pero cuál es su participación en el hecho el hecho que se investiga primero tenemos que ver si tiene participación en el hecho que se investiga para ver si lo citamos o no de acuerdo a la revisión de antecedentes en cuáles de investigaciones no basta con una mención de un hombre hay que ver qué elementos vinculan a una persona y qué habría que ver cuál sería la pertinencia de citarlo no veo sí pero cuál es su participación en el hecho el hecho que se investiga primero tenemos que ver si tiene participación en el hecho que se investiga para ver si lo citamos o no de acuerdo a la revisión de antecedentes en cuáles de investigaciones no basta con una mención de un hombre hay que ver qué elementos vinculan a una persona y qué hecho se puede atribuir a esa persona en relación al hecho que se investiga pero cuál es el indicio que cursa en contra de esa persona que le ha ayudado a una captura no hay un indicio de que le hubiera ayudado a un hecho delictivo de asesinato nosotros investigamos un asesinato no un operativo policial es una apelación por la determinación judicial en las medidas cauteladas del señor Muñoz desde la paz el diputado opositor Beto Astorga ha denunciado encubrimiento del gobierno en el caso Nayar en referencia al mayor Julio Muñoz involucrado en la muerte de sus tres camaradas policías el pasado 21 de junio en Porongo el legislador indicó que Muñoz habría chantajeado al gobierno y por ello se habría realizado un contubernio con la justicia para brindarle protección al mayor por miedo de lo que pueda revelar en sus declaraciones en este caso se tendría que realizar y se tendría que encarcerar a este policía por haber estado implicado en la muerte de estos policías y al mismo tiempo por estar implicado con el narcotráfico observamos las injusticias que ocurren en el país parece que es efectivo lo que él mismo ha dicho está realizando un chantaje a la gente del gobierno y el gobierno en contubernio con la justicia sin duda lo está dejando en libertad entonces claramente el gobierno tiene miedo a estas amenazas que ha realizado este policía y por eso ahora está en libertad si tuviéramos una justicia imparcial sin duda este policía estaría encarcelado y sería procesado por estos delitos ¿El gobierno se está protegiendo al mayor bueno efectivamente uno cuando escucha ese tipo de declaraciones sin duda demuestran que hay un tipo de protección ya que el gobierno tiene miedo que este policía pues hable de quién de qué autoridades están implicadas en estos temas entonces sin duda acá hay una protección por parte del gobierno y todos sabemos que la justicia está siendo manejada por el acto del gobierno Hablamos ahora del censo de población y vivienda pues hoy el gobierno a través del viceministro de autonomía Sálvaro Ruiz ha sido claro al señalar que el primer trimestre de la gestión 2024 el INE definirá la fecha exacta de la realización de esta gran encuesta que adelantó sería entre mayo o junio del año 2024 el viceministro ha reiterado de que solo se han recepcionado dos propuestas una de ellas del municipio de La Paz que a su entender dice él sería una propuesta que se enfoca solo en la ciudad de La Paz y la segunda propuesta decía el viceministro la enviada por Santa Cruz que insiste estaría incompleta se va a establecer el primer semestre del primer trimestre del 2024 es decir de enero a marzo se tendría que estar el día específico digamos pero se está trabajando todo este cronograma para que obviamente entre el mes de mayo y junio se desarrolle el censo el día censal entonces estamos socializando ante está claro que las dos propuestas que hemos recibido en las mesas técnicas una fue de la ciudad de La Paz que solo enfocó a la ciudad de La Paz sin contemplar ni siquiera el departamento peor el país y la de Santa Cruz que todavía tiene que ser complementada o completada miren el tiempo está pasando vamos a llegar a dos meses del 12 de julio que fue el Consejo Nacional de Autonomía que de manera unánime se sugerió postergar el censo hasta el día de hoy no tienes las propuestas que te dirían que podría ser el 2023 hoy tienes que hacer un análisis tienes el cronograma del INE al 2024 y tienes el que supuestamente tendrías para el 2023 pero que no lo tienes seguimos en La Paz puesto que si usted pensó en hacer alguna sugerencia o algún comentario al Instituto Nacional de Estadística esta información le será de mucho interés puesto que la directora del censo del Instituto Nacional de Estadística Marta Oviedo ha habilitado desde hoy en su página web el Instituto Abierto esto sería para hacer conocer a la población el trabajo relacionado a la elaboración del cuestionario del Censo de Población y Vivienda pero principalmente para recabar comentarios y sugerencias sobre este instrumento a la población y sociedad en general esta presentación se enmarca en lo que es el decreto 4760 que nos dice que mantengamos de manera informada a toda la población en ese sentido por favor me permito presentarles que es el Instituto Abierto y para qué sirve este cuestionario lo estamos compartiendo para que sea enriquecido como usted bien lo ha dicho por toda la población principalmente por aquella que es de investigación que pueda incluir algunas preguntas evidentemente los cuestionarios tienen que reflejar mucho de lo que pasó anteriormente y también tiene que reflejar lo que está pasando actualmente para que ser para ser comparables con otros países en ese sentido se ha incorporado algunas preguntas nuevas y también siempre es perfectible mejorar la forma de preguntar entonces en ese sentido estamos abriendo a todos para que todos sean partícipes de lo que es el cuestionario y cumplir con lo que justamente nos han solicitado con el decreto 4760 de decir compartan y que sea esto un censo con consenso estamos abriendo a tal punto de que todas las personas y todas las instituciones puedan incorporar las preguntas que deseen justamente hay un protocolo que dice cuáles podrían ingresar y cómo podrían ingresar si cumple el protocolo seguramente que lo vamos a discutir y vamos a ver la posibilidad de incluir nos vamos ahora hasta Chukisaca donde el gobernador Damián Condori ha pedido públicamente a su par tarijeño cumplir con un pacto de caballeros que dice él tenían antes de conocer el informe final respecto a la nueva redistribución de regalías del megacampo gasífero Margarita Huacaya el gobernador de Chukisaca en conferencia de prensa ha dicho que tarija debe acatar el nuevo estudio y factor de distribución al departamento a nuestros compañeros nuestros vecinos primero que lo decirles públicamente al gobernador del colegio el pacto de caballeros que hacemos en caballo hemos dicho salga lo que salga del estudio vamos a acatar y nosotros Chukisaca vamos a acatar así como ellos han acatado en 2002 para empezar y nosotros le damos mucho más interior hoy Darida también debe acatar y dijimos también al departamento enfrentaría como somos defensores de la legalidad defensores de cumplimiento de las normas que existen en nuestro país pues cuéntemos como tarjeños como bolivianos como chukisaqueños debemos ser del lado de la legalidad del lado de justicia jurídica una justicia que se ha hecho para el departamento de Chukisaca durante años que hemos tenido en justicia temas relacionados con la inseguridad ciudadana en el departamento de Santa Cruz un vendedor de carne resistió a balas un atraco hace algunas horas en el mercado Abasto y el mismo día pero en el municipio de Guarnes una mujer fue salvajemente arrastrada por sujetos que con arma en mano le robaron su celular sucedió insistimos en el municipio de Guarnes una mujer fue víctima de un intento de atraco por parte de delincuentes que a bordo de la típica motocicleta la intimidaron con un arma de fuego para robarle su celular a ver que ponía resistencia la golpearon y la arrastraron al no lograr su cometido se dieron a la fuga ocurrió la noche de lunes en el municipio de Guarnes departamento de Santa Cruz el hecho violento quedó registrado en cámaras de seguridad las imágenes se observa el momento en el que los atracadores interceptan a la víctima quien estaba sentada frente a su casa es en ese momento en el que uno de los delincuentes baja de la moto le apunta con una pistola y le exige que entregue su teléfono celular no obstante la mujer resiste y es agredida y arrastrada en reiteradas ocasiones los delincuentes se dieron a la fuga después de la resistencia que puso la víctima hablamos ahora sobre un incidente que sucedió en la comunidad de Santa Rita un ejecutivo de la CREA ha informado sobre este incidente que sucedió horas pasadas un trabajador de la cooperativa rural de electrificaciones se habría apersonado hasta un espacio policial de esta comunidad para poder hacerles el corte de luz ya que tenían tres facturas impagas de alrededor de una suma de cuatro mil bolivianos al ver esto los efectivos policiales procedieron a arrestar al trabajador que solo hacía lo que se le habría pedido que sería cortar la luz como dice la ley cuando uno tiene tres facturas impagas y habría mantenido recluso al trabajador de la cooperativa rural de electrificaciones durante unas horas han indicado que este incidente ya se solucionó por parte de CREA y que por lo tanto no asumirán ninguna acción legal contra los efectivos policiales bueno el día de ayer se envió a personas que trabajan para nosotros son empresas tercerizadas que trabajan para nosotros a realizar un corte porque estaban cortando en la zona a todas las personas que debían más de dos facturas o tenían ya la la tercera factura ¿no? y le tocó lamentablemente a un módulo policial de Santa Rita donde los muchachos fueron realizaron el corte y luego de realizar el corte salieron los policías los enmanillaron y los metieron presos se sobrepasaron un poco ya debido a que estas personas estaban cumpliendo con su trabajo les cortaron el derecho al trabajo ¿no? pero luego de de hablar con ellos y hacerles conocer que la ley de electricidad indica que nosotros a la segunda factura vencida o sea cuando llega la tercera factura o sea después de 30 días de emitida la segunda factura podemos cortar a cualquier consumidor ya sin previo aviso o nosotros también aquí sacamos un listado con los códigos que deben y se manda a cortar ya sin ver nombres digamos ¿no? entonces les tocó a ellos lamentablemente ellos tenían unos trabajos que hacer y parece que eso los molestó ese código de la policía ¿cuántas facturas? tres facturas ya tenían tres facturas impagas por más de 4 mil bolivianos entonces eso fue lo que ocasionó el incidente bueno nosotros ya reglamos nosotros lo único que queremos es que dejen a la gente hacer su trabajo entonces en todos los domicilios o en cualquier lugar que ellos todos somos iguales todos somos iguales ellos tienen el derecho de cortar porque la ley dice que nosotros podemos cortar a la segunda factura vencida sin previo aviso bueno de realidad nosotros no vamos a seguir ninguna acción ¿no? pero este porque ya hemos hablado con las personas seguimos informando desde Santa Cruz porque el alcalde Johnny Fernández ha evitado este martes emitir criterio alguno respecto al proceso que se ha aperturado en contra de su secretario de finanzas Mario Centellas y del concejal de su bancada oficialista Michael Negrete que han sido denunciados por los concejales opositores de estar detrás de los petardos y de sujetos que fueron encontrados al interior de la alcaldía en la plaza 24 de septiembre durante los días de paro yo soy muy respetuoso de la ley ustedes saben a mí no me gusta acusar a nadie si no tengo pruebas y todo lo que se pueda decir o hacer hay instancias judiciales que tienen que hacer su trabajo y el trabajo es del ministerio público y cuando se está en un proceso de investigación lo menos que puede hacer una autoridad es contaminar la investigación con cualquier declaración que pueda perjudicar yo lo que dejo es en manos del ministerio público que haga su trabajo en este o en cualquier otro caso que se presente ya sea de la gobernación de la alcaldía del gobierno porque para eso son esas instancias lo que pasa es que cada uno tiene que responder al llamado del ministerio público y ellos yo no puedo responder por una persona yo respondo por mis actos y ellos si son convocados tienen que ir a responder por lo que ellos dicen y por lo que hacen eso es lo que corresponde mientras no lo diga la justicia o haya un dictamen que lo prohíba obviamente tiene que seguir ustedes saben de que todo proceso de investigación tiene que seguir su curso como corresponde por su parte la concejal Lola Terrazas ha lamentado que el alcalde Johnny Fernández sea indiferente y no comparta todas las y no ayuda al proceso de investigación de todo lo que sucedió en el edificio de la alcaldía en los días de paro la concejal Lola Terrazas ha indicado que con esta posición Johnny Fernández se convertiría también en cómplice de este delito ha indicado también que pide que se adhiera la denuncia el uso indebido de bienes del estado contra su secretario de finanzas Mario Centellas yo lamento que el señor alcalde esté siendo indiferente y permisivo con un delito que ha sido encontrado en flagrancia y que minimice las responsabilidades que él ha delegado al asumir el tema de la alcaldía hay un responsable de la administración de bienes de bienes municipales que es la MAE y que en sus declaraciones en un medio de comunicación ha revelado que él conocía que se iba a consumar el delito él ha dicho de que a las 5 de la tarde él salía del edificio y vio que entraba un concejal con los jóvenes sin embargo su permisividad su negligencia lo denota que es cómplice del delito y además no ha hecho ningún tipo de denuncia el que se ha adherido a nuestra denuncia es la dirección de transparencia pero él como responsable de la administración de los bienes municipales también debe de presentar su descargo de lo contrario cae como negligente y cómplice del delito nos vamos al departamento de la paz porque los asambleístas departamentales Israel Alanoca y María Góngora han advertido de que ya no sería delito beber o tirarse una gran farra en oficinas públicas de confirmarse la información que tienen de que la fiscalía habría sobreseído al gobernador Santos Quispe que fue denunciado a inicios de este año por haberse protagonizado en el despacho de la gobernación una gran fiesta una gran jarana recuerden ustedes que fue el asambleísta Israel Alanoca quien en una transmisión en vivo justamente ingresaba al despacho y sorprendía ahí al gobernador con latas de cerveza y con muchos otros elementos que a todas vistas parecía ser parte de una gran farra los asambleístas han dicho que van a apelar a este sobreseguimiento que había dictado a su favor la fiscalía de la paz el seguimiento del caso Santos Quispe en el tema de la borrachera que él hizo en su oficina lo que ahora vamos a comunicar al pueblo paseño es lo siguiente nos enteramos que esta fiscal que esta mala fiscal Jenny Benítez ha emitido una resolución el día de ayer de sobreseguimiento porque supuestamente no existen pruebas en este tema este tema nos causa indignación porque es una aberración jurídica cuando todos ustedes los medios de comunicación han sido testigos de cómo ha salido en qué estado ha salido el señor en febrero en la gobernación ha habido flagrancia ha habido acción directa ha habido una imputación formal se han recolectado pruebas latas de cerveza botellas ha habido nueve arrestados etcétera y ahora nos nos salen que hay un sobreseguimiento nosotros denunciamos ante el pueblo boliviano que se está actuando mal esta fiscal Jenny Benítez González está actuando al margen de la ley y le hemos le hemos declamado y le hemos dicho el por qué ella ha emitido esa resolución prácticamente qué estaba haciendo el gobernador Santos Quispe estaba cesando con los nueve implicados más entonces ella lo único que hace es callarse no nos da ninguna explicación coherente no pero sin embargo nosotros vamos a impugnar esta resolución al señor fiscal del distrito al doctor Alave y esperamos que el doctor Alave obre con justicia y se evoque esa resolución porque no es justo nos vamos Greta Sambrana con el compromiso de siempre así es muchas gracias a todos nuestros telespectadores los invitamos a una edición central a las 19 horas con 30 minutos muchas gracias por su atención buenas tardes permiso muchas gracias